La experiencia es muy gratificante porque en el momento de estar conversando con los pares, con otros que no son profes, bueno yo no soy profesor, entonces conversar con otros profesores o conversar con otros profesionales que tampoco son profesores, las ideas fluyen ahí, en el almuerzo ahí, conversamos como una hora de distintas cosas y que Explora nos reúne y nos hace conversar de todo y una experiencia que después uno se lleva para la casa y le comenta a otro colega, oye en Explora conocí, por ejemplo ahora conocí a un experto en inmunología, entonces no tenía idea y conversamos y todo, me gustó, muy buena la iniciativa de reunir personas. Los que vinimos la hemos pasado bien, hemos logrado trabajar en equipo, hemos logrado sentirnos en familia, que era la experiencia del campamento y lo que más he trabajado y consolidado con los niños en el tema del aprendizaje es que todo se puede, todo trabajo va a ser significativo cuando uno le pone amor y pasión. Este mural fue construido primero desde la parte de los contenidos que se hicieron durante las sesiones del campamento de Explora Bá y durante ese tiempo salieron varias ideas de las profesoras del campamento que fueron construyendo un relato, que fuimos haciendo una composición, tuvimos la colaboración de también otros artistas de distintas partes de Chile y del equipo de profesores y profesoras que también ayudaron a pintar y bueno gente de la comunidad que también se sumó. ¡Suscríbete al canal!